Hasta el Estado de México. Este es el llamado de familiares de las tres jóvenes desaparecidas. Esto tras asistir a una fiesta en un bañario. Aquí le presentamos... ...940 presuntos... ...que era maestro de primario en Chacán. Desapareció y luego le va a desapareciendo a una... ...y... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Estoy cansada de escuchar que sea normal Cuando dicen que se fue de esta vida otra mujer Basta ya de llorar, de tener que ocultar El dolor que dejó a tus días sin color Es momento para derrotar El miedo que nos hace callar Es momento para demostrar Que mujer significa fuerte ser Gritemos juntas por las que hoy ya no están Por los sueños que ya no podrán lograr Gritemos juntas, ni una más Gritemos juntas que a partir de hoy no dejaremos de luchar Sé que no dejas de pensar Si de algo sirve hablar Si alguien podrá ponerse en tu lugar Es momento para derrotar El miedo que nos hace callar Es momento para demostrar Que mujer significa fuerte ser Gritemos juntas por las que hoy ya no están Por los sueños que ya no podrán lograr Gritemos juntas por las que no han vuelto a su hogar Por las que viven en la oscuridad Gritemos juntas por los hijos que hoy están Pidiendo al cielo que regrese su mamá Gritemos juntas, ni una más 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 Gritemos juntas, ni una más